Hola a todos, ¿qué tal? Hemos terminado ya la primera jornada de competición, el resultado un puesto 16. La verdad que muy contento, dentro de lo que esperábamos. Quizás la carrera la podemos dividir en tres partes. Una primera parte que era muy rápida, que lo sabíamos, donde los perros sí que han circulado a muy buena velocidad. La parte técnica quizás hemos sido un poco más precavidos, quizás un poco pensando en las siguientes jornadas. Y posiblemente podemos ir mucho más rápido en esa zona. Y una tercera parte ya negativa, y es que uno de nuestros perros, Delta, en esa parte no ha ido con la fluidez como el resto de los perros. Por lo cual vamos a esperar a ver un poquito cómo evoluciona Delta y a ver que si no iremos a visitar al cuerpo veterinario de la carrera y tomar la decisión para mañana si prescindimos de Delta o salimos de TECON4. La verdad que, de todas maneras, como cómputo general, estoy contento porque han ido bien las cosas. Mañana creo que podemos mejorar, por eso que os estamos comentando. Agradeceros que me sigáis todos estos días en esta competición. Y espero que mañana podamos comentar que hemos mejorado. Las condiciones meteorológicas, como veis, están cambiando mucho. Está empezando a nevar fuerte, ha bajado muchísimo las temperaturas, lo cual va a cambiar también el tipo de la nieve. Hoy ha sido una nieve que ha sido dura porque ha costado mucho que los primeros resbalaran. Pero bueno, creo que mañana podemos mejorar el tiempo de hoy, así que vamos a intentarlo. Gracias a todos.